Con diferentes muchachos, que me gusta perciar, por Tijuana y Sinaloa, por Jalisco y Michoacán, que los Estados Unidos, hoy en mis mitos grandes. ¡Ya no cambió! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a pasar y vamos a bailar bonito, oyendo bien el chiquito! Debe bailar, debe bailar, debe bailar, y no me da un amor, al ritmo del cuñón. ¡Vamos a salir, yo me mantenemos tú! ¡Aguadro nuevo, cualquier aquíero, solo estoy pensando en ella! ¡Aguadro nuevo, cualquier aquíero, solo estoy pensando en ella! ¡Aguadro nuevo, cualquier aquíero, solo estoy pensando en ella! ¡Aguadro nuevo, cualquier aquíero, solo estoy pensando en ella! ¡Aguadro nuevo, cualquier aquíero, solo estoy pensando en ella! ¡Aguadro nuevo, cualquier aquíero, solo estoy pensando en ella! ¡Aguadro nuevo, cualquier aquíero! ¡Aguadro nuevo, cualquier aquíero! ¡Aguadro nuevo, cualquier aquíero! Gracias por ver el video.